Me traigo la alergia ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? No, 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 no No Ese era cantar con Jolín Se trata de ti Lo hago por ti Te quiero servir M aquí Carolina, gracias, bendiciones ¿Por qué me diste redención? Por tu palabra y amor No te importó mi condición Y ahora Tuya es mi adoración Y ahora tuyo Es mi corazón Hola Lo hago por ti Te quiero servir M aquí M aquí M aquí M aquí M aquí Tienes tu sangre Mi Señor Tú me salvaste en el dolor Y ahora Tuyo es mi corazón Y ahora Tuya es mi adoración Año 2006 señores Me fuiste lejos Se trata de ti Un tema que utilizábamos siempre Para ministrar cada vez que terminábamos nuestras presentaciones En este caso no era yo solo Era con mi hermano Johnny L Que le mandamos un abrazo Donde quiera que se encuentre Hace mucho no hablamos con él Pero sabemos el nombre de Jesús que está muy bien Mi gente Nos agarró a nosotros el polen acá En donde estamos En Carolina del Norte Saluda mi amor a la gente Hola, ¿cómo están? Ayer estaba peor con la alergia Pero hoy se la pasé al amigo Estamos los dos ahora Con esta alergia horrible Cualquier sugerencias ¿Alguien me sugirió algo? ¿Oh, sí? Que nos devolviéramos un mes para el RD No, el polen está aquí muy fuerte Y nos tiene ahí un poquito malos Pero nada En el nombre de Jesús Cualquier sugerencia que tengan por ahí Bienvenida sea Ya sé Dos tapones en los ojos En las narices Agotarte O poner la máscara Eternamente Ah Yo saludaba con la máscara puesta ayer ¿Sabes cómo dice esa broma? Hay un gran rey Vamos a cantar Entre nosotros Entre nosotros Que todos lo Recibando Habitará El alabanza El alabanza Habrá perdón Y gracia alrededor Toda carga Desvenece en su presencia Todo premio Todo premio Es rendido Entre sus pies Un hombre Real Es sobre todo Un hombre Oh, Jesús Rey sobre todo Rey Gloria Gloria y honor Dan al culero Digno es el Que ya venció Adiós Toda la muerte Se lo vio Entre los muertos Vivo está Que la muerte derrotó Toda honra Permanece en ti por siempre Santo, Santo por la eternidad un hombre real que sobre todo nombre oh Jesús rey sobre todo rey no tardará Él viene pronto nuestro dolor se llevará a nuestro hogar regresaremos su rostro al fin podremos contemplar toda carga desvanece en su presencia todo premio escendido ante sus pies un hombre que sobre todo nombre oh Jesús rey sobre todo nombre toda honra pertenece a Él por siempre sean tu sal por la eternidad tu nombre tu nombre es sobre todo nombre oh Jesús rey sobre todo rey oh Jesús rey sobre todo rey oh Jesús rey sobre todo rey gracias Señor poderosos son nombres poderosos son nombres el nombre de Jesús mi rey poderosos son nombres poderosos son nombres nada se iguales poderosos son nombres no hay otro nombre poderosos son nombres poderosos son nombres poderosos son nombres el nombre de Jesús Poderosos son nombres, incorporados de poderosos nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Pregunta que cómo se llama la canción. Amén. Esa canción. Bueno, era un tag. Hicimos dos. Hicimos un mini medley. Hay un gran rey, se llama. Hay un gran rey de Elevation Worship. Hay un gran rey y... What a beautiful name, man. Poderosos son nombres. Precioso nombre o poderoso nombre. Exacto. Son de Elevation Ambas. No, la otra no. No, ok. Ella sabe más que yo. No me hagan caso. Muchas bendiciones para todos los que están conectados. Aquí con Aleja, pero hacemos lo que se pueda dar. Claro. Sí, con Aleja y tú le cantamos. Le metemos, vamos a dar. Le cantamos. Esa. 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 Vamos a dar algo súper práctico. Ah. No prosperará la arma forjada. A ver si se la sabe. La oscuridad no prevalecerá. Amén. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Jamás. Sé cómo terminarás. Sé cómo terminarás. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Amén. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Vamos. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos los que están por ahí, por abajo, enviando saludos y un montón de estrellitas. Gracias por estar conectaditos por ahí. Así lo creemos, lo que decía esa canción. Vamos a ver la victoria, definitivamente. Fíjate que en fin de semana recibimos una palabra muy buena. Es algo que hemos escuchado normalmente de otra manera, pero de cierta forma me bendijo bastante. ¿Te acuerdas del mensaje? Ajá. Fíjate que decía que somos el número 12. Nunca se me olvida de eso. En la barca. Cuando estábamos en la iglesia, obviamente se estaban refiriendo al momento de la barca con los discípulos. Exactamente en ese momento cuando Pedro empieza a caminar. Y ustedes saben, esta historia yo creo que es de las más famosas en la Biblia, o por lo menos dentro de la gente. Y lo curioso es que el único que faltaba en esa barca, obviamente, era Pedro, porque fue el único que se atrevió. Entonces el pastor decía, yo soy el número 12. ¿Y sabes algo que yo pensaba, mi amor? No sé si te lo dije. Que obviamente los números 12, en este caso es Pedro, porque se quedaron 11 en la barca. El número 12 son los que dan ese paso. Villa extra. Son ese paso de diferencia. Y son los que, son los números 12, pero a la vez son los que inician algo. Número 1 o número 12. No sé si me están entendiendo. O los que rompen. Exacto, porque se salen del sistema. Se salen de un círculo vicioso. Entonces, a mí me pasó, y déjenme arreglar esto aquí, que esto como que no me está ayudando mucho. El sol se metió. ¿Se metió, Dios? Sin pedir permiso. Sí. Ahora sí. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, al salir de un sistema. Y a muchos les pasa cuando estás dentro de un sistema donde todo el mundo piensa igual. Tú eres bueno, tú eres de él, tú eres de los que es, tú eres humilde, tú no eres arrogante. No obstante, cuando comienzas a hacer algo diferente, ya sea para mejorar la vida, ese mismo círculo en una ocasión te va a rechazar. Parte D. Te va a criticar tu decisión. Porque saliste de la monotonía por querer buscar algo completamente diferente. Ahí es que voy con lo que estaba diciendo este pastor, que los números doce, vuelvo y repito, son los que empiezan algo. Son los doce, pero son los que inician algo. Son los números uno también. Entonces, me bendijo mucho esa palabra y quería compartirlas con ustedes. Porque hay gente que, sobre todo en el año pasado, iniciaron cosas completamente nuevas y fueron punta de lanza a través de lo que decidieron hacer. Las críticas llovieron. Los dardos lloveron. Pero como dice el capítulo 5 de Hechos, cuando trataron de detener a los discípulos que predicaban el nombre de Jesús. Un mismo fariseo llamado Gamaliel, dice la Biblia, que era venerado por todo el pueblo. Les advierte y le dicen, tengan cuidado con lo que ustedes van a hacer con esta gente. Porque si lo que están haciendo es de los hombres, seguro desvanecerá. Después les dice, ahora bien, si lo que ellos están haciendo, lo están haciendo de parte de Dios. Quiero que sepan que no los van a poder detener. ¿Por qué? Preguntará la gente. Porque no están peleando en contra de ellos, están peleando en contra de Dios. Así que recibe esto y como decía la canción, vamos a ver la victoria en aquello que Dios inició con nosotros. Vamos a ver la victoria porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquel que comenzó la buena obra en ti la perfecciona y la termina. Él no deja nada a mitad. Él no deja nada a mitad. Él nos ama. Amén. Vamos a ver si se sabe que esta. Esta es de mis favoritas. Que es ese amor que no comprendo, que no se marcha si le ofendo, que va y me busca si me voy. Que es ese amor que no lo entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy. Que no guarda rencor en su memoria, pudiendo juzgar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi reta. Ya no aguanto más y me costo. Ante su nobleza rodeada de luz y en su espalda mi peso de cruz. Le pregunto con mi llanto, Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu mando. ¿Por qué me amas tanto? Oh, ¿cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas tu amor cuando no se merece? Gracias Por amarnos tanto Eso es, señores. Así se trata. Ese es el amor de Dios. Saludamos a todos los que siguen conectándose por ahí. Estamos hoy aquí tratando de entonar algunas canciones. Con todo y alergia. Porque el por él los tiene un poquito desorientado. Pero estamos aquí. Alguna más, mi amor, que quieras decir a la gente. Algo más que quieras cantar. ¿Qué dice la gente? Quédate a una ahí de Cristín. ¿De Cristín? A ver si me sale algo aquí. El pianista, sácalo ahí a pasear. Ve saludando por ahí. Saludos de Iglesia Evangélica, Ministerios Sembradores. Que exaltenanco. Bendiciones. Nicaragua también. Él nos ama tanto. Saludos a todos ustedes. Saludos también. Dios les bendiga mucho. Dice aquí Mariela. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones desde Colombia, Barranquilla. Bendiciones, Alex. Me encanta tu música. Que Dios te bendiga. Bendiciones desde Perú, Trujillo. Dice Mariela. Esa canción es una realidad en la vida de muchos. Una de mis favoritas. ¿Cuál? Gracias. La que cantaste. Ah. Gracias a Dios por amarme tanto. ¿Por qué me da más tanto? Este. ¿Cómo se llama la que cantábamos antes? Que me gustaba mucho de esta cantante. Ah, ya me acordé. ¿De dónde nos escriben? Gracias a todos los que siguen enviando estrellitas. Desde la Florida. Esto es nuevo para mí. Así que le doy gracias a todos. Gianni, Elizabeth. Dios te bendiga. Eso es. Por ahí va mi prima Mari. Pavón. Saludos desde Yucatán, México, de parte de Manuel y su familia. Desde Colombia, Misión Vida, les saluda. Muchas bendiciones. Blessings desde Tampa. La paz de Cristo. La gracia de Dios. Dios te bendiga. 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 En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo canchar, no puedo canchar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad Yo he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Todo el mundo cantando el coro en sus casas Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo canchar, no puedo canchar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo canchar, no puedo canchar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Amén Amén Después sigue He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Ahí estamos de nuevo Bueno mis amigos Gracias por el ratito Que Dios me los bendiga a todos Bendiciones Nos conectamos más tarde Por ahí veo mucha gente Anhelando que Denise haga más música Cuantos Ya le dije que siga el productor Vamos a ver si sacamos algo Entonces Por ahí para todos ustedes Empezamos con un sencillo A ver que tal Amén Saludamos dos o tres Y nos despedimos Vamos Cuando nos saluden Por favor Simplemente escriban Desde dónde Nos están saludando Desde qué país Y nos despedimos Saludos a Susana Guevara de Pérez Gracias 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 De dónde por ahí Víctor Escobar Bendiciones también Para ti hermano Saludos a Carla Gracias Clara ¿Quién está por ahí? Nicaragua De Nicaragua De Argentina Yolanda Valdés Muchas gracias Que Dios te bendiga José Liriano Bendiciones también Para ti hermano Voy saludando rapidito Abigail Ñañez Aponte Ñañez A mí se me hace difícil Mencionar La Y Con la Un poco Tricky Como dice Saludos a Odette Romero Muchas gracias Y a César Guizar Bendiciones familia ¿Qué creen Si le hacemos El disco A Denise Le hacemos El disco Sí o no? Pero no reggaetón Bueno Es que él quiere Que llegue No Bueno Un reggaetón Más bonito No No Reggaetón No Va a ser Va a ser Más suavecito ¿Cuál? ¿O no? Es una mezcla A mí me gusta mucho Esta canción Eh A ver si la encuentro ¿Cómo es que se llama? Este Eh Ah Más perdido Ah Esa canción Ese tipo ¿Qué estilo es ese? Esa es como Esa es gospel A mí me encanta A mí me encanta Como así Cortadito Déjame ver si Este tono Está muy alto Muévete Oh señor Ven y abra Un milagro Hoy Yo creo que a mí Tu man Volviéndose está Sé que tú Llegarás A la tumba De cada Lanzano Ese estilo Tu voz Llamando Mezcla Sé que Puedes hacerlo Mi Dios Hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido Una batalla No has perdido Una batalla Y sé que Nunca Me fallarás Todo es posible Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido Una batalla No has perdido Una batalla Y sé que Nunca Me fallarás Ese estilo Me gustaría ¿No? Está chévere Tú ve Te lo compro Eso como Que Un Dos Tres Todo es posible Ese es Tres por cuatro Ese es Tres por cuatro Tres por ocho Yo siempre lo confundo Pero Creo que es Tres por cuatro Si no me equivoco Ese yo La cosa es que me gusta Gracias Gracias Josie Alejandra Fernández Muchas bendiciones Sabes Eso me llena mucho De De fe Claro ¿Tú te acuerdas Que yo la tenía El palo? Uh Cuando eso salió Cuando eso salió No había salido Yo tenía la grabación Y ahí yo la tenía El palo Porque yo estaba Aprendiéndome Gracias a Dios Fui parte de los coros De la canción De la canción original En inglés y español En los dos Y entonces Ya Alex la tenía Y estaba O sea No había salido Y ya la tenía rachada Es lo mismo que pasa Con los discos de Alex No sale Y ya Yo les digo la verdad No es porque sea mi idioma Pero a mí me encanta La versión en español Aunque la versión en inglés Queda espectacular Pero es una canción Que me llena Me llena mucho En inglés está lindo también Hacen falta canciones así Que me llena mucho Pero a mí me llena mucho No, you never lost a battle No, you never lost a battle Por los tuyos Es interesante Yo le decía algo a Denise Ayer y ya con esto Nos despedimos Nunca en esta tela de Cristin Pero valor Se la debo para la próxima Ayer yo le hablaba algo A ella Y a nosotros Cuando Cuando le pedimos a Dios Y fue una de las cosas Que me gustó también Que él la mencionó No de la misma forma En que yo la pensé Pero cuando le pedimos a Dios Que él se haga cargo Señor Por favor Que se haga tu voluntad Hay veces que nosotros A veces esa voluntad Que le pedimos a Dios Que hiciera No la tragamos tan fácil Condicionada Y como que es lo que Y una de las cosas Que ayer aprendimos Y escuchamos Es que Basándose Precisamente En el verso de Jesús Caminando por las aguas Si se fijan Ellos dijeron Un fantasma Viene un fantasma Y la verdad del caso Es que una de las frases Que no se me ha olvidado Es que decía Que hay veces que Dios No se va a parecer a Dios En medio de tu proceso Y quiero que te grabes eso Hay veces que Dios No se va a parecer a Dios En medio de tu proceso Hay puertas que a veces Se cierran Y tú piensas que Necesitabas que estuvieran abiertas Pero al final Al final Hay relaciones también Que a lo mejor Tú estabas pidiéndole a Dios Señor por favor Y pum Este es Hay un trabajo Que tú estabas orando Para que tuvieras un aumento Y te posicionaran Pero Dios Sin embargo Permitió Que hasta te despidieran Al final Le vas a dar la razón a Dios Al final Los Te lo dije de Dios Son como una Como yo digo Una galleta Santa Que te motivan A partir de ahí A poner tu confianza 100% en Él Donde debió estar Desde el principio Claro Y a entender Que simplemente Anímate a caminar Sobre la palabra Que Él puso en ti Porque si Él lo dijo Él lo hace Y Él no ha perdido Una batalla Mi gente Los bendecimos En el nombre de Jesús Oramos por todos Los que se conectaron Saludos a mi mamá Que también está conectadita Por ahí Te extrañamos mucho Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Viejita linda De mi corazón Una semana Vamos para allá Voy para Puerto Rico Señores Puerto Rico A pasar la vida Así es Así que mis amigos Nada Nos conectaremos luego Para seguir haciendo Este tipo de live ¿A cuánto les gustó? Déjenme saber Si les gustó Inmediatamente Ponemos día Todos Toda la semana Hay que dejarse un live Y que ellos pidan las canciones Como que Y hasta predicamos Si hay que predicar Mira Vilma Feliciano Hola Vilma Digo No sé si es la misma Que pensamos Pero si no Como quiera Quedaste saludada Vilma Feliciano Es que tenemos una Que se llama igual que tú Pero de todas formas Te bendecimos Vilma Feliciano ¿Quién más está por ahí? El mozo de Adena Es de mi tienda Míralo ahí Anuncio no pagado Byunicastore.com Síganla en su cuenta No, esa es Esa es la tienda online Ah, ok Pues siga a Denis En su En su cuenta de Instagram No sé cuál De las 17 que tiene Bueno, yo estoy Ya yo la unifiqué toda Tengo dos nada más Ah, tienes dos Soy Denis Y la de la boutique Soy Soy Denis Ahí la consigue Venga que linda Tiene más piedras Que un río Él me hace bullying Con todos los embelejos Que yo me pongo en la cabeza Las mujeres Te pregunto algo Los entienden ¿Qué dicen aquí? Mari Pavolman Mi prima Denis ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con las palomas? Ay, Dios A mí no me gusta sentir Los animales Que me rocen por ahí No, 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 no Es que Denis tenía No sé No la tiene ahora Ay, es que tú tenía Lo de enganchar las mascarillas Exacto El chain Como una cadenita Y esa cadenita Parecía maíz Parecía que era maíz La bendita paloma Sí, bebé Todo el tiempo Las palomas se le trepaban arriba Y por ahí está el video Usted compártelo Para que se haga virar No se apuren Que las abejas vienen por ahí ¿Te acuerdas de las abejas? Yo le tengo Yo le tengo A todo lo que vuele Fobia Cualquier animalito que vuele Sí, sí Yo le tengo fobia Este hombre tan grande Sale corriendo y bocea Así que yo Él me debe una Una de las escondidas por ahí Bueno, bendecimos la vida A todos los que se conectaron Gracias a todos los que Siguen todavía enviando Sus estrellitas Mis amigos Muy agradecidos Que el Señor se los multiplique Vamos a ver si lo volvemos a hacer Próximamente Les recuerdo A todos los que están siguiendo Todavía el proyecto Del álbum 1 Que salió hace 3 días El video de A pesar de mí Ya pasó el millón Tan rápido Entonces El último video Que creo que vamos a estar lanzando Puede ser que sea el último Todavía estamos seguros Pero ya está grabado De hecho Cuando digo esto Me refiero a que puede ser Que grabemos Otros de los videos Que nos han hecho Pero por el momento El próximo es ¿Cómo que se llama esa canción? Mata pero vende Mata pero vende De mis canciones favoritas Creo que es un mensaje Bastante necesario Para este tiempo Todas son dos favoritas Todas Eso fue un problema Que tuvimos los 3 Todas dicen que es su favorita Cada vez que hacíamos una canción Todas dijiste con Lucas Eso es verdad Pero no Lucas es mi favorita Todas otras son de tus Lucas es mi favorita Lucas 23 Kikitipo ¿Dónde vas a Kikitipo? Una de mis favoritas Les gustan todas Mira Vilma Torres Hola Vilma Torres Bendiciones Tenemos muchas Vilma En amistades Vilma ¿Es un hombre común En Puerto Rico? Aparentemente Creo que estuvo pegado Un tiempo Este Y Marí Y Marí Las Marí El último tema Que vamos a lanzar Con video Es la de Mata Pero vende Pendientes por ahí Este va a salir en mi canal A ver si Redimido me da break Y saco algo en mi canal Por fin Déjale una Te amamos Willy Mis amigos La paz de Dios con ustedes Nos conectamos prontito De la ala Z Los amamos Cuídense